Muy buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes compañeros y compañeras, ¿cómo están? Hola querida Ligia Inés, buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos, hola linda, hola Keila, Luis, Orlando, Consuelo, Alice, Calogulio, Eliana, Erika, Manuel, Nani, Néstor y Sandro Ruiz Baranoa. Bueno compañeros, estamos en el comité ejecutivo, pero yo pedí ya con las, estaban en el punto de varios y les dije que me retiraba para este webinar, para informarles a ustedes cómo es que vamos en la central. Primero el tema del día, hoy tiene una importancia fundamental. Tiene un tema fundamental y es que ayer los abogados de la corte, abogados laboralistas como Iván Caramillo, como Marcelo Silva, bueno, un abogado muy, que ha sido muy con el enfoque de género, hicieron un buen análisis de los decretos que hoy, digamos, la corte les ha dado el valor justo que tiene que dársele a los decretos, como por ejemplo, el decreto a la protesta social. Ese, ese decreto prácticamente ordena, no solamente pedir perdón a las víctimas de la protesta social, sino además respetar la protesta social y la indignación de las personas. Hacer las albedrías siempre y cuando sean pacíficas, bueno, así como las que promueve la central unitaria de trabajo de escurro. En ese sentido, entonces, creemos que es muy importante contarles a ustedes, e hicimos el análisis en el comité ejecutivo, que uno de los puntos que teníamos en el pliego de emergencia, en el primer pliego de emergencia, era el punto del derecho a la protesta social. Y ese punto, pues, por obvias razones de la pandemia no sale, pero hoy sale favorecido con un decreto bastante interesante que las abogadas lo pueden explicar. Me parece que el segundo decreto a resaltar es el 811, que es el que impide que el gobierno, por la emergencia, no podía hacer negocios con las empresas privadas ni públicas de este país. Y eso lo hizo ayer y me parece que Ecopetrol, y perdón, que el abuso, tiene una buena disertación sobre esto. Y ojalá esté por aquí, Meri y Laura, que ahorita nos comentan más ampliamente estos temas. Pero que yo los valoro realmente porque la discusión que se viene dando en la corte con nuestros temas es de mucho valor y han acotado el término que yo preguntaba la vez pasada a las abogadas de la progresividad. Otro de los asuntos importantes es el tema de Avianca, pero es que el tema de Avianca tiene que ver todo con la libertad sindical y con el derecho a la huelga. O sea, que está acuñada por dos partes, los 500 mil millones de pesos que tienen que reponerle a la gente por prejuicios y el derecho a la huelga, que ya lo habíamos visto en este webinar. Por eso estos webinars no los podemos perder, porque cuando tengamos la investigación de cómo quedamos en el país, ustedes van a tener de primera mano un informe cuantitativo y cualitativo de lo que fue la pandemia y las cifras reales de una investigación que vale la pena tenerla, conocerla y, digamos, conservarla como un tesoro, porque las pandemias son cada 90 años y en esta pandemia yo creo que vamos a dejarle mucha historia de lo laboral al mundo laboral y al mundo social. En ese sentido, toda la entrada voluntaria de trabajadores promueve por toda esta situación en la movilización y hemos dado, pues, una movilización responsable. Hay regiones donde realmente la gente puede movilizar porque el COVID no ha hecho sus efectos, como hay otras regiones como la Guaguira, donde los compañeros dicen que ni a la caravana van a salir por las condiciones de seguridad que tienen, que son muy graves, la calamidad sanitaria es bastante alta. Creemos entonces que en ese sentido es pero muy, muy importante que el 21 de octubre sea un 21 de octubre movido, con bastante iniciativas y se va a centrar en la violencia policial que tiene que ser una violencia de Estado, el desacato de los decretos por parte del mismo Estado, un Estado bastante anárquico en eso, muy responsable y por eso calificamos una situación de mucha crisis en el país, muy, muy delicada nuestra situación en todos los niveles político, económico, social y jurídico. Y especialmente la pandemia genera, pues, la otra pandemia laboral que es bastante fuerte. Igualmente me parece que es pero bien importante contarles que el debate ayer en la Corte Suprema de Justicia de la Seguridad Social y el Trabajo como tal tiene un hito de progresividad con el enfoque diferencial y lo, es decir, lo acuña como un enfoque esencial fundamental especialmente en el respeto de la paternidad y la maternidad de haber despedido trabajadores y trabajadoras, pilotos, hombres y mujeres que tenían responsabilidad de familiares, que tenían hijos, que tenían mamás a su cargo y hombres y mujeres cabeza de familia. Y ese concepto fue un concepto bastante interesante en el debate. Por eso el concepto de progresividad allí acuña bien nuestra puesta de enfoque diferencial y enfoque de género en todos los niveles laborales. Y el otro tema, pues, sí, es la salvedad ya de la huelga que ya ustedes habían escuchado. El tema de la huelga y pues que la CULA ha presentado en todos los escenarios como los limitantes que se le quitaron a la huelga para que realmente disfrutáramos de una huelga como debe ser y el derecho de ella como tal y como herramienta única que tenemos las y los trabajadores para defender todos nuestros procesos de justicia y de normatividad y de defensa al trabajo de sello. En ese sentido, entonces, la Central Militaria de Trabajadores declara para el 21 de octubre un paro nacional con esos dos puntos, el de la violencia policial, el punto de los derechos laborales como tal y su defensa, y pues viene el punto de la paz y la vida que nunca lo dejaremos de tener en todas nuestras motivaciones de paro. Y ya diremos en la Junta Nacional que es para el primero de octubre, creo que es jueves, diremos cómo vamos a planear en la región en la movilización y ese paro nacional. Porque el paro nacional creo que nos debe llevar a condiciones, pero muy, muy importantes para develar todo lo que se sigue y todo lo que hay. Igualmente vamos a destacar la cantidad de acoso laboral que existe hoy en las empresas, pidiéndole a los trabajadores que renuncien a los derechos de las convenciones colectivas porque o si no la empresa no subsiste más y se quiebra. Y creo que eso va a ser meritorio para avanzar y para tener unas propuestas bien importantes. Por último, con la Organización Internacional del Trabajo vamos a iniciar un proceso de ratificación del convenio 190. Este proceso ya era el Departamento Jurídico, habíamos pedido la sumisión por parte del Ministerio del Interior pero todavía no hemos recibido ninguna respuesta ni el Ministerio del Trabajo ni el Ministerio del Interior. Por lo tanto, poner esto en conocimiento nos sirve mucho porque vamos a continuar. Creemos entonces que como central podemos hacer énfasis en todo lo que fue la violencia hacia los jóvenes y hacia las mujeres. Cobra fuerza la violencia intrafamiliar en esta pandemia, la violencia policial y los CAI que se convirtieron en centros de violación y de asesinatos y también la Corte Suprema de Justicia que viene deliberando hoy muy, pero con situaciones muy, muy importantes frente a eso. Y yo le doy la bienvenida a Alice. Alice, anuncienos el tema que es un tema también de seguridad y que Alice también nos recree hoy con todo lo que hay para este webinar y que creemos que acompañarlo de la movilización, como lo hemos dicho con toda la bancada alternativa, acompañarlo con todas las posibilidades de fallos que tiene la Corte en Progresividad y con todos los comentarios jurídicos que hoy nos hacen nuestras compañeras y amigas abogadas, va a ser fundamental y esencial para que ustedes lleven al país situaciones concretas, situaciones que nos llevan a pensar que podemos hacer muchas cosas, que si hay mucho por hacer, que en algunas tenemos esperanzas, que en otras tenemos mucha confusión y mucha tristeza, pero creemos que aquí vamos. Bienvenidas compañeras, un saludo para Miriam que está con nosotros, Mary, Stephanie está en CEDCOID hoy y cuando termine se conecta y bienvenidos a todas las compañeras de las subdirectivas y a los compañeros, bienvenidas las compañeras Dayana, Dori, el equipo jurídico, un abrazo y una feliz tarde para todos y todas. Gracias Ligia, buenas tardes. Mary, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Ligia, yo estoy encargada del tema de hoy. Ah, bueno, bienvenida a Mary, me habían dicho que Alice, pero yo creo que mejor que Mary porque ella está al tanto de lo que pasó ayer con la 811, con lo de Avianca, con lo de, muchas gracias Mary, bienvenida, bien pueda. Muy buenas tardes compañeros y compañeras, muchísimas gracias por unirse como siempre a este webinar del espacio del equipo jurídico de la central. Ustedes saben que yo hago parte del equipo jurídico, honoren de corazón y siempre voy a seguir acá con ustedes acompañándome. es del equipo jurídico, ya, déjenme, ya no más, ya no le vamos a hacer para excusas. Bueno, pues sigo siendo del equipo y por eso les voy a acompañar hoy con la charla que propusimos para analizar algunos fallos recientes. Por supuesto, este siendo un espacio del equipo jurídico merece la atención a unas sentencias de gran importancia que han sido emitidas recientemente y que tienen un impacto importante en los derechos laborales y sindicales, a más de los temas de actualidad que siempre Ligia nos pone al día y que nos sirve muchísimo para el trabajo en las subdirectivas y regiones. lo primero que quería comentarles que ya se los hemos comunicado por todos los medios es recordarles o ponerles al día en que la CUT y la CUT, la CTC, la CGT y las dos confederaciones de pensionados con el apoyo nuestro presentaron en que la CUT te fue el sonido te fue el sonido Mary ¿qué? ¿por qué me silencio? les decía perdón fue sin querer iba a silenciar a un compañero y te silencio tranquila les comentaba que para actualizarlos ya fueron presentadas las demandas en contra de la que hemos llamado reforma laboral y pensional y que el gobierno denomina piso de protección social que fue creada con el artículo 193 del plan de desarrollo del gobierno Duque que se aprobó el año pasado en 2019 y que fue reglamentada con el decreto del 27 de agosto de este año 1174 todo el movimiento sindical pues ustedes saben ya Ligia nos había contado se retiró de la misión de empleo a la que había convocado el gobierno por como un acto de rechazo por esa reforma laboral que fue adoptada con ese decreto y aparte de eso pues de toda la movilización a la que estamos llamando y en las caravanas que ya hemos realizado pues también se presentaron las acciones jurídicas correspondientes se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 193 del plan de desarrollo ante la corte constitucional y se presentó también una demanda de nulidad contra el decreto 1174 ante el consejo de estado ninguna de estas dos demandas aún ha sido admitida digamos ya se erradicaron ya se presentaron con todo con todos los requisitos correspondientes pero aún no han sido aún no tenemos noticia de si han sido admitidas o no pero digamos queremos tenerlos al día ustedes con esto y sobre todo reiterarles la importancia de que las organizaciones coadyuven estas demandas o hagan las intervenciones ciudadanas correspondientes una vez estemos en ese paso del trámite tanto ante la corte constitucional y ante el consejo de estado aparte por supuesto pues de la movilización y la manifestación en contra de esta reforma laboral eso en cuanto a actualizarlos por ese lado de lo que está haciendo jurídicamente su central en segundo lugar ya el tema que nos recogía el día de hoy les estoy compartiendo mi pantalla la charla que habíamos propuesto para hoy era acerca de las sentencias recientes de las altas cortes que ponen límites a Bianca este no es un análisis que no es un análisis que concierne exclusivamente a Bianca digamos que lo titulamos así porque casualmente coinciden en condenar a esta empresa pero las traemos a este espacio del equipo jurídico por su importancia en materia del derecho de varios derechos y de varias acciones que tanto resguardan los derechos el presupuesto público como tienen que ver específicamente con el derecho de asociación y no discriminación sindical y por eso estas sentencias van a ser un presente muy importante para que las organizaciones sindicales sigamos interponiendo acciones digamos de litigio estratégico quería comentar que también como lo resalta Ligia estamos en un buen momento en nuestras cortes creo que todos y todas nos estamos sintiendo orgullosos del papel que está jugando el aparato judicial colombiano tenemos todo el tiempo desde hace unos meses buenas noticias de parte de la corte primero cuando libran orden de captura al ex senador Uribe luego cuando sale la sentencia por ejemplo de junio que ya la tratamos en este espacio de webinar la sentencia que reconoce la huelga como un derecho fundamental una sentencia de la sala laboral de la corte suprema luego están saliendo nuevas decisiones que digamos nos devuelven un poco la esperanza en utilizar los mecanismos de acceso a la justicia la corte suprema hace poco o después de que estuvo a punto de ser clausurada porque no tenía el número mínimo de magistrados para tener quórum ya los nombró y debemos resaltar que esos magistrados en la corte suprema hay varios de corte progresista y estamos en un buen momento para interponer acciones o para que estos casos lleguen a la corte y tengamos fallos de avanzada como el de la huelga que ya le hemos dado gran difusión o como el fallo del que les voy a hablar hoy que también creo que es muy muy importante para nuestras organizaciones sindicales entonces les menciono primero bueno ya les dije acerca de las demandas que interpusimos y que como estamos en este buen momento en las cortes esperamos que logremos tumbar jurídicamente la reforma laboral si no lo hemos tumbado antes con la movilización social segundo lugar quiero mencionarles de una sentencia de la corte constitucional que declaró inexequible el decreto legislativo 811 y hacerles un recorderis muy rápido de que hablaba este decreto 811 ustedes recordarán que durante el estado de emergencia se expidieron cerca de 130 decretos legislativos gubernamentales de diferentes materias que nosotros veníamos rechazando porque la corte había declarado inseguibles los decretos que tenían que ver con derechos laborales muy a nuestro pesar pero digamos que debemos celebrar que la corte tumbó dos decretos muy importantes o tres decretos muy importantes uno que ya lo habíamos explicado en este espacio tumbó el tema de traslados de pensionados de los fondos privados al RAIS lo que en ese momento era como una reforma pensional que era el decreto 533 ya la corte lo había tumbado ya lo habíamos explicado en este espacio y ahora nos sorprendieron antier con perdón el 23 de septiembre nos sorprenden con una nueva sentencia de la corte en la que tumba el decreto 811 que era uno de los principales puntos incluso del pliego nacional de emergencia y de las dos caravanas que hemos convocado desde las centrales sindicales para recordarles rápidamente ese decreto 811 que fue expedido el 4 de junio durante el segundo estado de emergencia habilitaba al gobierno nacional para enajenar activos del estado y de allí toda la manifestación del abuso en contra de este decreto y el peligro de que se vendiera CENIT o de que se vendieran activos del estado y habilitaba en segundo lugar al gobierno para comprar empresas privadas y supuestamente salvarlas de la crisis económica generada por la pandemia este decreto entonces había sido objeto de grandes controversias y había sido rechazado ampliamente por el movimiento sindical y la corte en el estudio que hizo en el control automático del decreto lo declara inexigible quitándole con estos las facultades que el propio gobierno se había auto 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 otorgado para poder o vender acciones de empresas públicas que fueran de la nación o para comprar empresas privadas como fue el caso de Avianca entonces vale la pena resaltar esta sentencia de la corte la sentencia todavía no está publicada ni siquiera el comunicado de prensa está publicado pero pues ya sabemos que en una votación de 5 contra 4 muy apretada la corte tumbó este decreto y pues nos da un respirito en ese tema del peligro de la venta de empresas públicas o de acciones de la nación o que se utilizara el dinero destinado para la emergencia para rescatar empresas que ya todos sabemos pues a la medida de que empresa se había hecho otra decisión judicial que vale la pena resaltar es la decisión que tomó el tribunal administrativo de Cundinamarca para detener el préstamo de Avianca entonces ustedes habrán leído la noticia pero queríamos traerles como de todas formas una pequeña reseña de esta decisión judicial un ciudadano del común decide presentar una acción popular en contra del presidente de la república el ministerio de hacienda y Avianca alegando que el préstamo que se le iba a otorgar a Avianca porque ya se había aprobado y que ya se iba a desembolsar a Avianca por 370 millones de dólares amenazaba o vulneraba los derechos colectivos a la moralidad administrativa al patrimonio público y a la seguridad social en lo que a sostenibilidad se refiere entonces este ciudadano lo que decía es que este préstamo supuesto préstamo lo que nosotros llamamos el regalazo a Avianca iba a poner en riesgo el propio presupuesto público que esa era una plata de todos destinada para la emergencia y cómo se iba a utilizar para dársela a una empresa que además de extranjera pues demostraba una crisis económica y un riesgo económico que ni siquiera había garantías entonces materiales de que íbamos a recuperar ese dinero del préstamo este procedimiento un procedimiento de una acción popular se demora usualmente mucho tiempo pero él solicitó una medida cautelar y digamos que lo que hay que celebrar hoy es que el tribunal administrativo de Cundinamarca accede a esa medida cautelar y suspende el desembolso del préstamo de Avianca suspende el desembolso considerando pues lo que lo que dijo el demandante fue básicamente que la información financiera de Avianca demostraba que efectivamente había tenido pérdidas de cerca de 353 millones de dólares y que tenía un déficit patrimonial de cerca de 355 millones y digamos que claramente mostraba que estaba en una crisis en la que no había garantías de que si el gobierno le prestaba esa plata la íbamos a poder recuperar y en segundo lugar el gobierno el tribunal perdón lo que hace es suspender ese préstamo diciendo que el gobierno argumentaba la otorgar este crédito con base en que la supuestamente la pandemia había llevado a Avianca esta crisis pero en el marco del proceso se está demostrando como Avianca viene con pérdidas desde el año 2019 que probablemente son consecuencia del mal manejo que hizo el anterior gerente que ninguno del movimiento sindical le aprecia mucho y que por tanto no se podía utilizar este dinero que fue creado este fondo de mitigación para la emergencia el FOME el dinero el FOME no podía ser utilizado para salvar una empresa que venía en crisis desde hace tiempo y que no podía alegar ahora que como ocasión de la pandemia pues es que tenía esta situación económica gravosa y que por tanto nosotros debíamos irla a salvar con ese dinero que recordemos sale del FOME que el FOME se crea para paliar las consecuencias de la pandemia y se nutre además del impuesto que le sacaron a los servidores públicos se nutre del dinero que se sacó del sistema de riesgo laborales se nutre del dinero de todos los colombianos y colombianas entonces por ahora es una buena noticia y además el tribunal mientras sigue tramitando la acción popular le ordena al ministerio de hacienda que informe detenidamente cuál es la reglamentación para hacer ese tipo de préstamos quién solicitó el préstamo en qué condiciones cuáles son las garantías materiales que va a tener de devolución o no por qué se permite hacer un préstamo a una empresa que no es nacional colombiana entonces cuáles van a ser las condiciones ahora si vamos a seguir prestando el dinero colombiano a cualquier empresa del mundo que venga a pedirnos que la rescatemos de una bancarrota etcétera entonces esta es una noticia para celebrar porque se salva el dinero público y el dinero que tiene en este momento que ser destinado a la seguridad social y atender la emergencia santaje quería traerles esa sentencia la sentencia que tumba el decreto 811 y finalmente esta sentencia que es muy 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 importante es una sentencia de la sala laboral de la corte suprema de justicia que fue expedida el 16 de septiembre y fue publicada hace apenas tres días en la que Mauricio Lenis que es uno de los nuevos magistrados que ingresaron a la corte y acá les cuento pues como el chisme de que este magistrado era antes auxiliar de la doctora Clara Cecilia Dueñas que fue la que sacó la sentencia de la huelga que todos hemos venido celebrando la que salió en junio de este año entonces pues ya vemos que tenemos cada vez más magistrados desde corte progresista o al menos en este momento y esta sentencia evalúa un caso en el que ACDAC el sindicato de aviadores civiles presenta una demanda ordinaria en contra de la empresa avianca demostrando el perjuicio que había sufrido por la adopción en avianca de un plan voluntario de beneficios ustedes recordarán que el sindicato suscribe con la empresa una convención colectiva de trabajo pero muchas empresas adoptan alternativamente o un pacto colectivo es decir una negociación con trabajadores no sindicalizados o esta otra figura que se han inventado que es un plan de beneficios y que tiene como objetivo darle a los trabajadores no sindicalizados o los mismos derechos que ha firmado el sindicato en la convención o incluso darles mejores derechos es decir ofrecerles mejoras salariales para que renuncien a la organización sindical esto ya había sido identificado por la corte constitucional como una conducta tentatoria al derecho a la asociación como una discriminación antisindical ya esta digamos que esta forma la habíamos identificado de muchas maneras la CUT ha presentado cientos de querellas al Ministerio del Trabajo denunciando esta conducta antisindical de las empresas pero el Ministerio del Trabajo no ha sido ágil con esto y no se ha usualmente sancionado esta figura entonces este sindicato que tiene recursos para presentar este tipo de procesos que se demoran mucho tiempo y que son muy costosos presenta una demanda en contra de la empresa demostrando cómo la adopción de ese plan de beneficios que no sólo copiaba la convención que tenía el sindicato sino que además la mejoraba daba más beneficios económicos a los trabajadores para alentarlos a desafilarse al sindicato cómo esto causó que Actac disminuyera sus miembros o sus afiliados en un 73% en una empresa y disminuyera el número de sus afiliados en un 55% en la propia empresa Avianca SAM es una empresa del mismo grupo empresarial de Avianca al demostrar el sindicato que hubo una disminución no sólo de los afiliados sino de los recursos económicos que ingresan al sindicato por causa de esta desafiliación masiva motivada por estos ofrecimientos de Avianca el sindicato estaba a portas de digamos estaba entrando también en una crisis económica y estaba a portas de llegar a un número mínimo de afiliación de hecho ya no era un sindicato mayoritario en la empresa sino que era un sindicato que llegó a ser minoritario en la empresa entonces el caso es primero resuelto por un juez de circuito en Bogotá en el año 2009 o sea imagínense ustedes hace cuánto se está promoviendo este caso o sea claramente estos casos requieren de mucha paciencia requieren de altos costos requieren de una labor como muy permanente de litigio estratégico y de confiar en la administración de justicia pero finalmente bueno la primera instancia resuelve que no que Avianca estaba en la opción de dar derechos unilateralmente a sus trabajadores y pues que no prosperan las peticiones del sindicato el sindicato insiste con su caso y llega dos años después a el tribunal superior de Bogotá y el tribunal superior de Bogotá le dice sí efectivamente el sindicato ha demostrado que la empresa violó la asociación sindical que promovió la desafiliación de los trabajadores con ese plan voluntario y con el pacto colectivo pero no tenemos una norma con la cual podamos concederles ni el pago de las cuotas sindicales que esos trabajadores que se desafiliaron dejaron de pagar ni el pago de una indemnización por perjuicios entonces pues sí ustedes tienen razón pero no les concedemos nada y el caso lo vuelve a desestimar el sindicato insiste con este proceso insiste en que tiene la razón y lleva lleva este caso a recurso extraordinario de casación y finalmente pues ahora lo estudia a la sala laboral de la corte y saca la sentencia este año quiero insistir en que estamos hablando de 11 años después de iniciado el proceso o tal vez más 12 años después de iniciado el proceso finalmente le da la razón al sindicato y considera que recuerda la corte digamos que porque el sindicato lo primero que pedía es ordénele a Bianca que nos pague la cuota sindical de los trabajadores que se desafiliaron por el por el por el plan de beneficios que usted les ofreció entonces dice recuerda la corte no la cuota sindical la pagan o los trabajadores que están afiliados al sindicato estos trabajadores pues se desafiliaron ya no tendrían por qué pagar cuota o la pagan los trabajadores que son beneficiados de la convención colectiva de trabajo cuando el sindicato es mayoritario y por tanto se extiende automáticamente la convención pero les recuerdo en este caso el sindicato pues precisamente por la desafiliación masiva ya no era un sindicato mayoritario y por tanto su convención ya no se aplicaba a los trabajadores o sea que la corte dice pues no le puedo ordenar el pago de cuotas sindicales porque simplemente ellos ni están afiliados y lo que están beneficiándose no es de la convención sino de un plan de beneficios que le da unilateralmente la empresa pero dice la corte que el tribunal si se equivocó al considerar que no había que no se habían violado los derechos del sindicato y que no había un perjuicio para el sindicato la corte lo que concluye es primero lo que hace es recordar que el sindicato como persona jurídica si tiene unos derechos si es titular derechos o sea que no solo se violan los derechos de los afiliados personas naturales al sindicato sino también del sindicato como persona jurídica en segundo lugar la corte reconoce que esa persona jurídica ha sufrido un daño el daño consecuente de la afiliación masiva de todos estos trabajadores que se vieron obligados a renunciar para poder acogerse al mayor valor que les ofrecía la empresa por desafiliarse y que dice la corte que el código civil colombiano ya ha establecido que cualquier persona es decir incluyendo las personas jurídicas cuando sufre de un daño debe ser reparada y en ese sentido también recuerda el artículo 475 del código sustantivo del trabajo que establece que los sindicatos cuando son parte que sean parte de una convención colectiva pueden promover un proceso es decir tiene una acción para exigir el cumplimiento de la convención pero ese artículo también faculta a los sindicatos para presentar demandas y que les paguen daños o perjuicios que haya sufrido entonces dice la corte este artículo no le sirve a los sindicatos solo para exigir el cumplimiento de una convención incumplida sino también le sirve para otros procesos en los que logren demostrar que han sufrido un daño y en este caso recordemos fue demostrado el daño de la desafiliación masiva de sus miembros entonces conforme a esto la corte lo que hace es decir efectivamente las organizaciones sindicales tienen personería jurídica sufrieron un daño en su integridad moral y en su patrimonio y por tanto podían buscar la reparación de esos perjuicios y el ordenamiento jurídico les protege entonces el perjuicio económico que fue originado por las cuotas sindicales de esos trabajadores que se desafiliaron y dejó de recibir el sindicato pues va a ser tasado como una indemnización que Avianca le debe pagar al sindicato y debo mencionar que ahí les faltó pues se les celebra toda la actuación del sindicato pero además se fueron de humildes porque pidieron solo 500 millones de pesos como indemnización de daños y la corte dice que los daños tasados por un perito llegaron a ser 3.500 millones de pesos contados con base en los salarios de los pilotos que se desafiliaron y lo que hubieran pagado mes a mes por concepto de cuota sindical más los intereses moratorios y que por tanto incluso hubiera podido darles hasta 3.000 y pico millones de pesos que habían que tenía que pagarle al sindicato por su actuación antisindical de obligar a desafiliar a muchos trabajadores finalmente como el sindicato simplemente pidió los 500 millones de pesos pues eso fue lo que les dio lo que ordenó la corte a pagar y vale la pena resaltar que esta sentencia se basa en pronunciamientos del comité de libertad sindical de la OIT de la comisión de expertos de la OIT en los convenios de OIT sobre libertad sindical ratificados por Colombia y incluso en la convención americana de derechos humanos que establece que cualquier persona que sufra violación a su derecho de libertad y dice la corte también la libertad sindical está incluido dentro de esta norma de la convención americana tiene derecho a que se le pague una indemnización por ese daño y en este caso el sindicato sufre un daño y el estado tiene que garantizar que se le indemnice que se le repare y quiero resaltar que se están utilizando estos pronunciamientos internacionales y quiero resaltar que son las centrales sindicales la CUT a la que ustedes están afiliados la mayoría que ha presentado durante años reiterativamente comentarios y memorias a la OIT para obtener estos pronunciamientos del comité de libertad sindical y que esos pronunciamientos hoy en día dan frutos digamos para esta gente que suele desesperanzarse y decir que la OIT no es obligatoria que no sirve de nada estar allá pues quiero decirles que esos pronunciamientos que han logrado las centrales sindicales en un trabajo continuo durante muchos años son precisamente los argumentos que está recogiendo que están sirviéndole de herramienta a la Corte Suprema de Justicia para resolver los casos como el de la huelga de CINDES en el que se reconoció la huelga como derecho fundamental y como esta sentencia de Avianca en la que se condena a Avianca a pagar una cantidad de plata al sindicato por haberle violado su libertad sindical en contra de lo que ya han dicho los órganos de control de la OIT entonces estos eran algunos de los pronunciamientos judiciales que quería traer a colación a esta reunión para decirles que vale la pena seguir manifestándonos o seguir insistiendo en organismos internacionales para que se reconozca hasta dónde llegan las garantías de la libertad sindical vale la pena llevar estos argumentos a los tribunales judiciales nacionales y llevar el proceso porque estamos en un buen momento del aparato judicial donde se están reconociendo esos derechos y estas sentencias que son para los sindicatos en concreto nos sirven como fundamento para el actuar sindical de las otras organizaciones entonces con eso terminaría la exposición abro el espacio para preguntas comentarios de parte de ustedes impresiones no sé si alguien quiere intervenir buenas tardes pido la palabra compañera Patricia primero Edilza del S. Castillo pidió la palabra y luego sigue Patricia buenas tardes si precisamente esta mañana nos decían pues en el evento que hubo de la OIT pues buscando la ratificación del convenio 190 que en la violación pues a los derechos laborales a las condiciones laborales al bienestar laboral precisamente la organización sindical lo que tenía que hacer era buscar las evidencias argumentar bien el caso pero los pronunciamientos los hacían si eran las comisiones o los comités pues de vigilancia establecidos a nivel internacional para tener en cuenta pues no solamente pedir sino es hacer llegar eso a las instancias internacionales correspondientes para que ellos hagan los pronunciamientos necesarios si compañera muchísimas gracias por su comentario efectivamente eso es cierto y si algo nos demuestran estos casos que analizamos el día de hoy es que primero el sindicato se ha dado la pelea y se ha mantenido en ella nosotros nos pasa mucho que las organizaciones sindicales presentan una querella o presentan una denuncia y al tiempo desisten o no vuelven a aparecer o no aportan pruebas eso hace mucho más difícil que las autoridades se manifiesten sobre lo que estamos solicitando y dos en materia probatoria fue muy importante en este caso por ejemplo demostrar cómo los trabajadores que se vieron presionados a renunciar al sindicato para acogerse al acuerdo voluntario incluso presentaban renuncias que decían yo quiero a mi sindicato reconozco el valor del trabajo del sindicato pero luego de consultar con mi familia me veo obligado a renunciar para poderme acoger al plan de beneficios para poderme acoger al pacto colectivo entonces esas son muestras de que efectivamente la desafiliación no obedecía a una voluntad real de desafiliarse sino que se veían obligados por una presión económica a hacerlo entonces en sus casos en sus empresas compañeros que sé que los tenemos en todas las regiones cuando denunciamos los pactos colectivos debemos demostrar la afectación económica al sindicato debemos demostrar la presión que sufrieron los trabajadores y trabajadoras debemos pasar esas cartas de desafiliación debemos recoger los testimonios de los compañeros que se ven obligados a renunciar y con eso fundamentar en los casos fuertes tanto en las instancias judiciales o en la fiscalía a nivel nacional como en los espacios internacionales yo debo recalcar que aunque la CUP y la CETE se han hecho un trabajo muy juicioso de denunciar a nivel internacional cuando les pedimos información a los sindicatos difícilmente nos las llegan el equipo jurídico ha contratado una investigadora que nos ayude a recolectar esa información con las subdirectivas y con sindicatos compañeros y compañeras y ustedes no nos están brindando toda la información debo resaltar acá está Linda de la UNEP la UNEP nos ha pasado información pero siempre nos cuesta mucho trabajo que ustedes nos den esas prácticas o nos den información real de lo que está pasando en las subdirectivas entonces aquí está la importancia de que ustedes nos aporten con esa información y con esas pruebas y con eso es que nosotros enriquecemos los informes enriquecemos las acciones y luego conseguimos este tipo de decisiones Patricia tiene la palabra Buenas tardes compañeros compañeras doctora Mary Laura cordial saludo desde el sur de Colombia Buenas tardes Patricia Ligia buenas tardes a mí me parece pues esa noticia fue formidable porque realmente aquí en Colombia atropellan violan los derechos laborales en toda parte bien sea en lo privado y en lo público y pues prácticamente no pasa nada entonces desde lo más pequeño acá hay casos emblemáticos igual de empresas públicas por ejemplo hay acueducto en el municipio de Ipiales el sindicato de Sintraem es un sindicato de base igual los obligan a renunciar les ofrecen dádivas bueno etcétera y les colocan la misma carta la hacen ellos para que firmen los trabajadores eso se ha visto no sé si la pregunta es allá con ACDAC el señor Fromovich fue también pues esta es una cuestión administrativa pecuniaria pero en la parte de por ejemplo el atentado que se hace al artículo 200 del código penal contra el derecho de asociación eso también se hizo alguna demanda o hay algo en relación a eso para castigar penalmente pues también a los responsables de esa situación esa sería mi pregunta doc gracias gracias Patricia que gusto saludarla y un abrazo por allá usted en Nariño y a todos los compañeros y compañeras de allá esa es una excelente pregunta porque yo le estoy trayendo un caso que ejemplifica de una acción que se presentó ante la justicia laboral con un tema que no era muy conocido de cómo podía obtenerse una indemnización por daños y perjuicios a una organización sindical por conductas atentatorias del derecho de asociación sindical usualmente lo que nosotros hacemos con ese tipo de conductas es denunciarlas ante el ministerio del trabajo pero si el ministerio llegara a resolver y a encontrar la conducta que nunca lo hacen porque son súper ineficientes pero si llegara a encontrar la violación como realmente las hay el ministerio lo que haría es ordenar ordenar el pago de una multa a la empresa pero esas multas van para el Sena o bueno ahora van a ir para el ministerio pero no resarcen el daño al sindicato o sea el sindicato no recibe ese dinero esta sentencia tiene eso interesante y es que establece que si hay un procedimiento que se puede utilizar para resarcir el daño económico al sindicato por daños y perjuicios y que ese procedimiento es el procedimiento laboral o sea no es una querella al ministerio sino una demanda laboral ordinaria eso por un lado y en cuanto a su pregunta del tema penal efectivamente los sindicatos y Agda ha sido muy intenso con eso presenta denuncia penal ante la fiscalía por violación al artículo 200 por violación al derecho de asociación sindical efectivamente lo ha hecho y muchos sindicatos lo han hecho de hecho hoy nos daban las cifras esta mañana en una reunión con el ministerio entonces se las tengo a la mano ya mismo se las voy a dar y es que desde el año 2011 las organizaciones sindicales han presentado un segundito ya les digo la cifra para tenerles súper al día han presentado desde 2011 hasta la fecha 1800 denuncias por violación al artículo 200 del código penal es decir por conductas atentatorias por violación al derecho de asociación sindical 1840 denuncias se han presentado a la fiscalía y de esas 1840 denuncias el 97% de las denuncias es decir 1800 han sido ya se han terminado se han terminado sin ninguna sanción sin penalizar a ningún empleador por supuesto el señor Epitomovich no lo han condenado por este caso 40 de esas denuncias apenas continúan en investigación y 607 casos han sido finalizados y entonces el ministerio nos dice compañeros y compañeras que muchas veces finalizan esas investigaciones porque el sindicato desistió porque el sindicato no volvió porque el sindicato presentó mal presentada la denuncia en fiscalía porque no aportó las pruebas entonces ahí es donde yo les vuelvo a insistir ustedes cuentan con un equipo jurídico en la central hay muchos abogados y abogados en sus propios sindicatos o que trabajan por los sindicatos o por los trabajadores y trabajadoras válganse de ellos para presentar denuncias bien fundamentadas presenten aporten pruebas para que la fiscalía no tenga la excusa de cerrar simplemente el caso y no se llame a nadie de esas 1800 y pico denuncias que se han presentado por violación al artículo 200 del código penal creo que hay una sola formulación de imputación es decir que se hubiera llamado a un gerente o a un directivo de una empresa a ser penalizado por ese caso y todavía no ha sido condenado el resto de casos se han desestimado o no han funcionado entonces bueno también que presentemos bien esos casos y que intentemos otras vías para denunciar las violaciones antivindicales compañera Erika tiene la palabra hola muy buenas tardes a los compañeros y compañeras justamente lo que tú dices es muy importante en cuanto a que debemos tener constancia y paciencia en el litigio de nuestros derechos sea administrativamente o judicialmente nosotros aquí en en Casanare en mi sindicato de base que es un sindicato de empleados públicos del municipio de Yopal desde el 2017 presentamos por ejemplo una querella por el hecho de que no nos reconocieron unos derechos que ya estaban establecidos en el acuerdo colectivo que habíamos suscrito el ministerio el ministerio después como de un año de tener la querella decidió archivarla porque le daban una aplicación bastante restrictiva en el sentido de que las querellas eran solamente posibles de accionar por sindicatos de trabajadores oficiales o empresas privadas y nosotros de público teníamos que acudir a la procuraduría cuando en ningún caso pues hay digamos como antecedentes de que pueda haber una vía jurídica a través de la procuraduría nosotros estuvimos ahí accionamos pues es decir nos negaban la posibilidad de recurrir esas decisiones sin embargo nosotros recurrimos esa decisión y esta semana justamente nos notificaron de la de la revocatoria de la decisión tramitaron la apelación al auto de archivo y nos reabrieron de nuevo la querella nos reabrieron la querella entonces esto es muy importante lo que lo que dices en el sentido de que debemos tener es constancia y no olvidar o sea muchas veces se cambian de dirigentes en las organizaciones pero no podemos dejar morir esas intenciones de hacer respetar nuestros derechos en esas instancias en tanto que presionemos en tanto que seamos disciplinados constantes por el por el el reclamo de nuestros derechos tenemos que conseguir frutos así sea tarde pero estamos fijando unos antecedentes entonces eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta muchas gracias Erika los felicito por lograr reabrir el caso y excelente esa es la actitud que hay que tener como de constancia y de saber que ustedes tienen la verdad y que algún día nos deben reconocer la justicia por estas violaciones a derechos humanos que finalmente son derechos humanos alguien más quisiera intervenir tiene algún comentario duda aporte vale creo que no y Manuel Castillo habla sí señora adelante compañero nosotros tenemos un caso aquí pues es prácticamente de la violación de una convención colectiva en la caja de compensación familiar ahí está Alice que ya tiene conocimiento de eso pero sí nos gustaría como profundizar con respecto a eso que se ha hecho porque es que la caja de compensación familiar desgraciadamente con el apoyo de prácticamente todos los trabajadores que representan a la CUT aprobaron una reestructuración en la caja de compensación familiar y han despedido pero han violado la convención colectiva prácticamente de 13 compañeros en este momento ellos simplemente les llegó la notificación a la a la casa diciéndoles recobran su su liquidación y tan y tan despedidos pero no ha habido una digamos un un estudio pormenorizado diciéndoles que se van por esto por esto y por esto una justificación entonces mirar a ver qué podíamos hacer ahí si podemos seguir colaborando estos compañeros de la caja para tratar pues de resarcir el problema el daño que le vienen haciendo máximo en este tiempo ahí está Alice no sé si tiene algún comentario compañera buenas tardes si me escuchan buenas tardes Ligia yo ya he estado revisando los compañeros los documentos que me compartió la compañera Ligia y efectivamente si se ve una violación en la convención con entonces vamos a ver si instauramos en estos días unas acciones de tutela para ver si paramos estos despidos masivos y nos dan pues las respuestas pertinentes al porqué de estos despidos masivos ahí va el caso si alguien más si señora ahí va bueno ok muy bien le estamos poniendo pues a todos los casos que nos llegan y estamos esperanzadas y esperanzados en que ojalá desde toda esta y es la última pregunta que le hago a Mary Mary a ver si todos estos decretos dictatoriales de esta dictadura blanda dejan de violentar dejan de violentar los derechos laborales de las y los trabajadores y yo vuelvo y le pregunto a Mary ¿será que es posible que derrotemos todos esos decretos de emergencia? pues Ligia ahí se vamos de sufrir Ligia muy difícil de hecho nosotros hemos analizado acá en este espacio que la mayoría de los decretos legislativos que fueron expedidos por Duque durante la emergencia fueron ratificados por la corte digamos la corte los declaró como constitucionales y entonces se quedaron en firme y de allí que pudieran aplazarnos el pago de la prima que pudieran hacer todo este tema de reducir salarios o de suspender contratos por acuerdo con el empleador todas estas actuaciones que nosotros habíamos denunciado como violatorias de derechos laborales en los decretos la corte los avaló entonces ahí tenemos grandes inconvenientes ahí toca presentar acciones judiciales apartas instancias toca presentar acciones de tutela toca estar pendientes de que la corte constitucional revise esas acciones de tutela ahí tenemos grandes inconvenientes yo como eso lo hemos evaluado y hemos estado criticando todo ese tipo de actuaciones y acabamos de terminar esta serie de cuatro webinar de estos en los que analizamos lo perjudicial del piso de protección social entonces el día de hoy quería traerles como buenas noticias que algunas pocas veces pero sí ganamos a veces de unos fallos que sí son a favor de los derechos de los trabajadores del presupuesto público como para no mantener esa racha de malas noticias pero por ahora por supuesto por ahora la mayoría de veces seguimos siendo derrotados pero pues tenemos que insistir en tratar de conseguir casos en los que sí se reconozcan nuestros derechos como los que les traje el día de hoy de los decretos más preocupantes es el que tiene que ver con el piso de protección social como les dije ya interpusimos las demandas y esperaremos a ver esos casos se demoran por ahí en un año dos años estaremos teniendo sentencias que esperamos que sean favorables pero mientras tanto pues mantener la movilización social y la lucha entonces gracias yo creo que terminaría un gusto como siempre estar acá en estos espacios y verles así sea los nombres a las compañeras muchas gracias Mary por esta excelente exposición y por mantenernos informadas Orlando nosotros estamos muy pendientes de los casos los casos como dice Mary están llevando su tiempo su proceso pero no los olvidamos tanto los que tenemos en la subcomisión del ministerio del trabajo recursos y derechos laborales los que tenemos en el CERCOID y todos estos y yo creo que las abogadas están pendientes de cada uno de los casos que entonces como dice Mary pues tengamos paciencia y tolerancia de si logramos derrotar tantas dificultades hay tantos obstáculos que tenemos para el cumplimiento de nuestras normas bueno con esto nos despedimos Ligia perdón no Patricia Patricia bien fuerte ya que menciona lo del CERCOID nosotros acá en Nariño tenemos un caso de hace seis años si será posible continuar con ese caso la doctora Mary Laura lo conoce igual Miriam y también si es un caso de violación un caso esos que llegó que ya no había nada que hacer usualmente no se retoman pero mándeme la relación del caso y le damos un informe detallado de qué se podía hacer porque nosotros nunca desechamos lo que se puede hacer y le lo miramos nuevamente Mary incluso si está ahí nos puede decir cómo quedó el caso ella lo tenía luego pasó la doctora Stephanie también lo conoce entonces para ver si seguimos porque fue por el paro de hace un año que no se dio la audiencia y luego por lo de la pandemia entonces no sé si se retoma después como yo estoy también asistiendo al CERCOID yo puedo retomarlo con Stephanie y Patricia mándeme una notica del caso y yo lo retomo con mucho gusto bueno gracias Liz gracias Pat una feliz tarde para todos y todas las esperamos en ocho días no se pierdan nuestro webinar porque en ocho días les tenemos otras sorpresas y otro análisis más contundente de lo que esté pasando con toda esta norma y con toda esta necesidad de actualizarnos tanto feliz tarde no se viene y con toda esta necesidad